bienvenidos a la cocina de mamá yoyita hoy tengo los ingredientes preparados para enseñarles a hacer una salsa roja especial y muy sencilla se los voy a presentar cebolla blanca tomate tres tomates debidamente rebanados rajas de chile verde cilantro vamos a trabajar para darle el toque especial con manteca vamos a hacer huevos estrellados de esta granjita y vamos a acompañar al plato con frijoles refritos y empezamos agregando un poco pequeño muy pequeño una fracción muy pequeña de manteca vamos a darle el toque especial de sazón a la cebolla quiero decirles que a la cebolla cuando sazono nunca la dejo blanca siempre la dejo un poco más oscura escuchan el ruido y ese aroma ese aroma tan especial que da la manteca ahí le va a soltar un sabor muy especial de cebolla porque cuando la cebolla está un poco cruda no suelta ese sazón y ese sabor que le queremos dar a esta salsa chiapaneca de la cocina de mamá yoyita vamos a agregarle o a soltarle los tres tomates rebanados bien vamos a tapar para que el tomate tome el cocimiento necesario y se ablande vamos a revisar si el tomate ya se ablandó para que inmediatamente después vean cómo está tengamos que presionar con la cuchara para que el tomate no salga tan entero para que la salsa se vea un poco desintegrada casi ya estamos terminando de hacer la salsa si se dan cuenta la salsa prácticamente está el tomate prácticamente está casi todo desintegrado nos corresponde ahora agregarle un poco de agua para que podamos bañar los huevos estrellados esta salsa es como para dos o tres personas agregamos el agua tratando que esto quede calculadamente bien normal de espesor que no quede muy delgada y que tampoco quede muy gruesa creo que ya le calculamos bien vean observe eso menos para que esto pueda presentarse con los huevos ahora tapamos un momento para que la salsa hierva destapamos de nuevo y vemos que la salsa ya está hirviendo a continuación agregamos el cilantro previamente picado las rajas de chile verde y revolvemos para darle un precioso aspecto combinando el rojo con el verde recuerden que esta es la cocina de mamá yoyita vamos ahora a darle más sabor con sal lo dejamos hervir un minuto bien ahora si observan la salsa está completamente lista dejamos caer dos cucharadas de manteca dejamos que se caliente es necesario aclarar que usted puede usar el tipo de grasa que guste le vamos a agregar tantita sal y va a probar unos huevos que son tan deliciosos ya tenemos los huevos cociditos y vamos a agregarle la salsa al estilo de la cocina de mamá yoyita bañados en salsa roja esta es la presentación y vamos a dejárselo aquí para que lo acompañemos de frijoles refritos vamos a de frijoles Gracias.